Con el permiso de la Presidencia, gracias, señor presidente. Asisto a esta tribuna a hablar a nombre del Partido Revolucionario Institucional para presentar moción suspensiva sobre el tema que hoy nos ocupa. La moción suspensiva tiene entre sus argumentos el que viola la obligación del Poder Legislativo de aplicar el control difuso de convencionalidad respecto de las reformas aprobadas. Es obligación del Poder Legislativo aplicar precisamente este control de convencionalidad y aun cuando el dictamen que se nos pone a la consideración hace alguna breve referencia sobre el tema de la convencionalidad no es suficiente, porque la comisión intentó establecer la vinculación de esta reforma a los instrumentos internacionales del que México forma parte y consideró prolijo citar todas las sentencias con relación a la participación de Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Sin embargo, en su afán de ser breves en dicha argumentación, el dictamen de la comisión olvidó advertir que esta reforma es contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos y a la sentencia del 28 de noviembre de 2018 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Alvarado Espinosa y otros contra México. Esta modificación es contraria a lo establecido a la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Alvarado Espinosa y otros a los que ya hizo referencia quien me antecedió en el uso de la palabra, porque la Corte estableció lo siguiente. Como regla general, la Corte reafirma que el mantenimiento del orden público interno y seguridad ciudadana deben estar primeramente reservados a los cuerpos policiales civiles. No obstante, cuando excepcionalmente investigan en tareas de seguridad, la participación de las Fuerzas Armadas debe ser extraordinaria, de manera que toda intervención se encuentre justificada y resulte excepcional, temporal y restringida, subordinada y complementaria a las labores de las corporaciones civiles sin que sus labores puedan extenderse a las facultades propias de las instituciones de procuración de justicia. Debe ser regulada mediante mecanismos legales y protocolos sobre el uso de la fuerza y debe ser fiscalizada por órganos civiles competentes, independientes y técnicamente capaces. La reforma en materia de Guardia Nacional tan sólo en su artículo 21 contraviene la sentencia en los siguientes aspectos. Uno, la Guardia Nacional pierde su carácter civil al ser integrada por personal de origen militar y marino, convirtiéndose en un cuerpo policiaco, policial militar. Dos, la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública deja de ser excepcional y complementaria para convertirse en una tarea permanente. Tres, las funciones de la Guardia Nacional dejan de estar subordinadas a mandos civiles para pasar a formar parte de la estructura de la Secretaría de la Defensa. Concluye, diputado. Cuatro, la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública al ser de carácter permanente, dejan de observar los principios de excepcionalidad. Por lo antes señalado, propongo primero, se suspenda la discusión del dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales con proyecto de decreto… Concluya, diputado. Concluyo. Segundo, el dictamen se ha devuelto a la Comisión de Puntos Constitucionales para que se realice un análisis de su convencionalidad. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado. Palma.